Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, donde cada día exploramos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. ¿Se han preguntado alguna vez que podemos aprender del extraordinario cuervo? Estas aves inteligentes se mencionan en textos antiguos, incluida la Biblia, y tienen mucho que enseñarnos sobre la provisión y la fidelidad de Dios. Fíjate en los cuervos. No siembran ni cosechan, no tienen almacén ni granero, sin embargo, Dios los alimenta. Y vosotros, ¿cuánto más valéis que las aves? Lucas 12-24. La historia del cuervo comienza con el cuidado providencial de Dios. A pesar de su condición aparentemente insignificante, Dios se fija en ellos y satisface sus necesidades. Así como cuida de los cuervos, cuida aún más de nosotros. Podemos confiar en su fidelidad para satisfacer nuestras necesidades. Los cuervos son criaturas increíblemente ingeniosas. Utilizan su inteligencia y su capacidad para resolver problemas con el fin de encontrar comida y superar retos. Esto nos recuerda que Dios nos ha dotado de habilidades y dones únicos. Nosotros también podemos utilizar los talentos que Dios nos ha dado para superar las dificultades de la vida. Los cuervos son conocidos por su fuerte sentido de comunidad. A menudo forman grupos muy unidos y trabajan juntos por el bien común. Esto demuestra la importancia de la unidad y la cooperación en nuestras propias vidas. Al igual que los cuervos, estamos llamados a apoyarnos y animarnos unos a otros. La Biblia dice, Los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos proclaman la obra de sus manos. Al observar el majestuoso vuelo del cuervo, recordamos la belleza y la maravilla de la creación de Dios. Cada criatura tiene un propósito y refleja una parte del arte divino de Dios. La presencia del cuervo en el mundo natural señala la grandeza de nuestro Creador. El cuervo es un poderoso recordatorio de la fidelidad, la provisión y el intrincado diseño de la creación divina. Mientras aprendemos las lecciones de estas extraordinarias aves, confiemos en el cuidado de Dios, utilicemos nuestros recursos sabiamente, valoremos la comunidad y maravillémonos ante las maravillas de su creación. Espero que hayas disfrutado de este video y hayas aprendido algo nuevo. Por favor, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para recibir más contenido sobre la belleza y las maravillas de la creación de Dios. Comenta abajo y hazme saber qué lecciones objetivas podemos aprender de los cuervos y de qué animal te gustaría que hablara. Gracias por seguirme.